En el Cerro Castillo de Viña del Mar, los vecinos esperaban celebrar una traición que propia de los países cristianos se ha hecho característica también en la quinta región. Cerca del mediodía, como anunciaban los carteles, se procedería a la quema de Judas, el autor de la traición. Igual que hace 40 años, Don Aldo Caim y el presidente de la Junta de Vecinos era el encargado de organizar todos los detalles de esta fiesta familiar. Entusiasmados, los niños subieron al camión junto al Judas para pasearlo por el cerro y recibir a su paso el rechazo de los vecinos. Nada quedó al descuido, su cuerpo de acerrín fue vestido elegantemente con prendas nuevas y su cara decorada por los pinceles de un artista de la zona. Judas fue colgado y luego a gritos recibió su condena. Y se dio paso a la quema. Su cuerpo de acerrín se fue desarmando a medida que las llamas subían por sus escuálidas piernas de palo. A las caras de asombro siguieron los gritos y las manos en alto. Comenzó la repartición de dulces y el lanzamiento de monedas que reunidas durante la Semana Santa representan las 30 monedas que Judas recibió por la traición a Jesucristo. La fiesta prosiguió por horas, mientras a un costado, olvidado aún, humillaba los vestigios del muñeco, símbolo de esta tradición de Semana Santa.